...y Mónimo Santander, Faustina Portrúz y Daniela Vagas-Gal. De Jorge Eduardo, Felipe Magdalena Ramírez Ángelso, Laura Elena Ravillo-Piviesca y Noamí G. De Jorge Eduardo, Ana Marisol Adelar García. Bienvenidos a María de Trocópez Salazar, José María Morelos, Manuel Azul Batú y el Cozumel Guadalupe Álvaro Chindiqui Azueta. Quiero destacar un reconocimiento que, por primera vez, el Instituto Quintanaroense de la Mujer Ocoja, un valor especial a una gran mujer especial de Felipe Tavino Duarte. Por su trayectoria como productora radiofónica y lingüe en la radiofusora Rana Checa, una emisora en el estado de formación cultural indigencia y de servicios gratuitos, siendo certificada como intérprete de lenguas indígenas en los ámbitos de procuración y administración diversificada por la Comisión de los Derechos de los Pueblos Indígenas y, asimismo, el Instituto Nacional de las Mismas Lenguas Indígenas. Además, es integrante del Colegio de Tavarruesa de Interpretes de Traductores de Lengua y Cultura Maya. Ella es la ciudadana Irla Garruín Puz.